No prometo nada Como ha pasado el suyo Como ha pasado el suyo Como se abundieron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como nos llevamos a daros Como los primeros caballones Como ha pasado el suyo Que no se cumpliste en el suyo Como fue como la vida Como como el suyo Como he pasado el suyo Como ha pasado el suyo Como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!